Hola, este es un video platicando de cosas de mi vida reciente y vamos a platicar y después como un vlog Sorry, después voy a hacer como un vlog after So, sí Ok, una de las preguntas que muchas me preguntan y veo en mis redes son Si voy a la escuela, que estoy haciendo con mi vida, que quiero hacer So, sí voy a la escuela, lo hago de mi casa en mi computadora Y yo creo que en el futuro, como next year, quiero ir a una escuela, como una universidad Pero sí me gusta haciendo en la casa Pero quiero, yo creo que quiero conocer a muchas personas, conocer a nuevas amistades Y get out of my comfort zone Pero sí, quiero ir a la escuela Pero ahorita estoy haciendo de mi casa Pero sí, yo quiero ser psicóloga y estoy aprendiendo muchas cosas de eso Y yo creo que yo, lo que he pasado en mi vida, yo puedo ayudar a muchas personas a ser psicóloga Yo sí siento que yo sí sé cómo unas personas están pasando la vida, cómo se sienten unas veces Y yo me gustan mucho esas cosas y me interesan mucho Pero sí, yo quiero ser psicóloga y estoy aprendiendo muchas cosas ahorita Pero sí, esa es una de las preguntas Otra pregunta es Si estoy sola, si tengo a alguien y no tengo a nadie Y sí estoy sola, pero estoy bien feliz ahorita Y yo creo que cosas pasan por una razón Y sí, estoy enfocándome en solo mí Tengo mi suéter y estoy bien calientita Y vamos al mal Les voy a enseñar a Brenda ahora Este es mi outfit para hoy Este es suéter Y estos pants de Brandy Melville Que me gustan muchísimo Son sweatpants Y me gustan muchísimo Y estos converse Este es mi outfit Unas me ha preguntado cómo hago mi pelo así Y en realidad no lo hago Yo pongo mi brush Y así lo hago Nada más una brush Mi pelo está como curly Cuando lo peino Se hace como straight Pero es como wavy Y se pone así Y sí, así es mi pelo No sé cómo Cuando lo peino Ok, vamos en mi carro Y estoy esperando a Brenda Para irnos Pero Sí Tengo una sorpresa En unos meses creo Que va a pasar Que les voy a enseñar algo Pero sí, vamos en mi carro Y estoy esperando a Brenda Aquí está Brenda Ya me gradué Sí, gradué esta mañana Como les dije Y vamos al mall Y tengo que agarrar gas Pero aquí está Brenda My favorite lip gloss ¿Cómo está? Ahí está ¿Qué es? Revolve ¿Verdad? Pout, bomb Plumbing, lip gloss ¿De dónde? Oh, revolution ¿De dónde? Target Estamos en la gas station Y no sé si Dije anything About mi septum piercing Pero tengo uno Lo agarré el mes pasado Y miren Si dolió Un poquito Pero si quieren Agarren Un septum piercing Me gusta mucho Pero si dolió Un poquito Aquí estamos En el mall Look at Brenda's outfit Ella está Wearing Wearing my shirt Y tiene esta Hoodie Que me gusta Vamos a esta tienda Tienen muchas camisetas Y look Coraline Oh my ¿Qué es lo que pasa? Cute ¡Cristmas! Estamos en las Auntie Anne's Y Brenda va a ganar el almond Pretzel Está bien rico Y me gusta mucho el almond pretzel Estamos en Hot Topic Y estamos viendo los socks Y everything Y miren Muchos calcetines No es Taco Bell Estamos en un lado Que venden Como horchata Y cosas bien ricas Y yo Agarré este Y Brenda Agarró Jamaica Agua Esta es mi primera vez Tener Jamaica ¿No? Sí 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 Es bueno Es diferente Me gusta Tiene diferente Diferente Yo agarré este Se ve bien bien rico Oh my gosh Es una mangonada ¿No es una coralina? ¿Good? Es so good Oh my god Ya terminamos We're done But look at my drink Mi drink Mi bebida Brenda agarró más pretzels Es pizza Esta pizza buena Pero mi bebida está bien rica Miren Tiene mangoes Este es el haul Que compré En el mall Yo agarré Estos Fuzzy socks Para el winter Miren Me gustan estas Agarré cinco En Miss A Es una tienda Que es un dólar Todo So estos Y después Aretes Y después estos Y anillos De Hot Topic Y esto de Miss A Es un art book Y más De Miss A Un chakras Y un tatuaje Para ponerme Para ver Y es todo Que veré al mall Pero me voy a pintar El cabello rojo Otra vez Con este Porque Ya se me está Ya no Ya no puedes ver Mucho Como está Bien bright So me lo voy a pintar Miren Milks Quieres ver en la cámara Muy hard No 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 Ok Milks Go over there You're going to get red Voy a usar mis manos Porque No tengo guantes Guys Look At my hand Mis manos Están bien manchadas Ahorita Por eso No puedo tocar Nada Ahorita Esto Es La beauty Miren Cómo están mis manos Ya terminé Con mi cabello Y miren Qué rojo Se quedó Está bien rojo Hice mi maquillaje Y ahorita voy a ir Con mi amiga Ashley A Puh Es como Como marucha Pero Como Más suave Pero vamos a ir a Puh Y este es mi outfit Tengo esta de Earthbound Y después tengo estos jeans De zoomies Y mis zapatos van a ser converse How do you feel I'm drunk I'm with your dog Ashley Ashley Lleva a Nini Dile a tu mamá Que es paella Milky's Milky's She wants Get a milky's No Lleva a Kitty No Kitty Kitty Vete con Ashley No Ashley te va cuidar No No Your dog likes me Let me try to pet her ¿Cuál es el nombre de mi hija? Fuh ¿A cuál place? ¿A el que nos gusta ir? ¿Cuál es? Fuh Duck ¿Es nuevo? Ya no hay jabón Yo nunca fui arriba ¿Tú nunca has ido? No ¿Eso es nuevo? Es en Gran Perry ¿Está en Gran Perry? ¿Está en Gran Perry? No Borracha No, no estoy borracha Pero amanecí con un dolor de cabeza Y me dolían mucho los pies porque brinqué mucho ¿No es cierto? Mucho Brinqué bien alto para que me mirara Piku Me besó Me mandó besos Le dije Piku a mi novio Y se vino conmigo Y yo estaba así Mira Así Mandándole besos Y me regresó los besos Tu padre No invite Emili no fue Porque no podía entrar Nada más eran mayores de 21 años al concierto Este que fue Te debes tomar una idea falsa ¿Fica idea? Sí No tiene Tiene su idea normal Y no aparenta 21 Emili No me sentí los poros Mis poros en mi cara ¿No te gustó la mamá así? No te gustó la mamá así No te gustó la mamá así ¿No te gusta, Ashley? ¿Cuál de los tres perritos y el gato y el gato y el cuatro? ¿Cuál de los tres perritos y el gato te gusta más? ¿Te gusta el gato? A mí me gusta esto porque esta Esa Muy chiquita Se ve como Tobi Mira cómo es Tobi es más grande Uh-huh Milky es fat Ay, Milky Milky, come here, baby Come here No 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 Never Never Okay, hija, con cuidado Oh, my gosh, she tried to pee Uh-huh Are you okay? She got stopped Bye 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 Nosotros Somos mejores amigas Y nada más mejores amigas Y esta es Ashley Sí Yo sí puse un vlog A long time ago En Houston Y ella estaba en un vlog Si la conocen este vlog No sé si ustedes Como, like, remember Pero yo siempre Mira Me miro aquí arriba Porque aquí Me enseño yo Like, I keep on looking Yeah Pero ella Tiene novia Y su novia Es como mi mejor amiga también So, es mi mejor amiga Clear out the air Somos mejores amigas Amigas Solo mejores amigas Si, so no Digan Nada 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 Please Please Esa es mi mejor amiga Ashley Y vamos a Okay so Ahorita Emilie está manejando Y... Ashley esta scare Yo soy muy scared ¿Por qué no? Porque yo siempre manejo Y yo me pone muy nerviosa Pero... pero estoy muy bien ¿ya gustó mi hat? fue $200 ¿verdad? ¿qué? ¿de dónde? ¡grillado! no puedo parar de mirar ¿grillado? ya llegamos aquí y vamos a comer fun vamos a comer fun vamos a comer bien sí aquí estamos en el lado del Farrak y miren las luces ¡Cristmas time! wow, here's messy y'all oh my gosh, the hat you see, I wanna scan the QR code QR code is right there so, agarramos nuestros bebidas yo agaré agua porque en mí me duele poquito yo agaré un Dr. Pepper y ordenamos chicken pa y ¿qué? egg, pork, rolls I don't know how you say pork en spanish pero puerco agarramos egg rolls de puerco y chicken pa de chicken y sabe quien sabe que llamas sí a los guay aquí están los aquí están los egros de puerco se miran bien calientes pero vamos a comer egros primero aquí está nuestro fa se mira muy rico oh no he ENVITED esta bien rico esta bien rico bien Estamos bien... How do you say full? Full Bien Oh my God, we're in no summer Estamos Bien Bien llenas Miren Ashley can't even finish that one I'll finish it right now Pero estamos bien llenas Estaba bien rico Esta es la primera vez que Ashley Comió fu Rate it I'll rate it I'll say 8 to the 10 8 to the 10? Not a 10? I mean, I like ramen better But it was good though Ok, good Ya terminamos de comer Era muy bueno, me siento muy llena I'm I'm gonna drive Go drive girl Look guys, passengers Wow Ok, she's posting a Be Real I mean, Be Real Real Y quiere opiniones La opinión de Ashley, tú la vas a ver también Ok, las dos? Sí, las dos Ponle la capa a la luz para que te ves Ok Ponle la capa a la luz Ok, la capa a la luz ¿Listas? Si nos vemos Bye! Ok Ahí va A ver si te gusta I wanna see ¿Cómo se pone? ¿Play? Ashley, aproved? We approved Right? We approved Ok The real looks good Now go see her Be Real No, not Be Real Real On Instagram On Instagram So estamos en la casa Y Milks Está aquí We lost Milks Con Ashley Foundation That's powder That's powder Oh, you should ask me Oh, yeah You should ask me This is powder This is blender This is the lashes thing Oh, God The lashes I think this is for your cheekbones Which one? This one Nooo What is it? Your lips For real? Yeah I thought it was for your cheekbones Um I don't know what this is This is making me frustrated Roblox Follow me on Roblox Guys Follow our Roblox Let me know Let's go Before turning We're making a hug We're making a hug We're making a hug She's an iPad kid Mi amiga Ya se fue Pero Este es el outro Para mi vlog Bye a todos Que me están viendo Y gracias por verme Y gracias por regresar Y voy a hacer más videos Para ustedes Pero Bye